La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Salud presentan Valle Causanos. Un buen cuidado oral se consigue con un correcto cepillado por lo menos tres veces al día. El uso de hilo dental y enjuague bucal, así como visitando al odontólogo por lo menos dos veces al año. El cuidado de salud oral se da desde la época del embarazo, en donde nosotros como odontólogos debemos enseñarle a las futuras madres cómo hacer la higiene es importantísimo y dentro de las cosas importantes que debe hacer la mamá es la lactancia materna, ya que la lactancia materna ayuda al desarrollo de los maxilares y a tener una buena respiración en un futuro. Dentro de las recomendaciones es importantísimo las citas al odontólogo, ya que ellos hacen parte de nuestro cuidado. Recuerden que la responsabilidad de los dientes es de los papás, de los niños y del odontólogo. Este es un mensaje para los vallecausanos. Las pausas activas en tus labores diarias son factores protectores para nuestra salud. Vallecausanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. ¡Ah, dale! ¡Sea machito! Prenda la mecha, no le dé miedo. Échale candela a mi hijo, ¡sea macho como su papá! A ver, no dice que no está el macho, ¡péndalo pelado! Usted es el hombre de la casa, ¡hágale pues! A ver, como le enseñé campeón. Prender la mecha no te hace más macho. Generación Más, Más Conciencia, Cero Pólvora Dentro de la importancia que tiene en salud oral está también cómo la lactancia materna o el tetero a través del tiempo se puede convertir en un riesgo para el desarrollo de caries. Es por eso que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses o máximo un año. Posteriormente ya debe combinar otro tipo de alimentos y debe hacerse una buena higiene oral porque si no ayuda el riesgo para el desarrollo de caries dental. Niño después del año, tanto la lactancia materna como el tetero son factores de riesgo o nos ayuda a producir más caries dental. Para más información visita nuestra web y síguenos en nuestras redes sociales y así seamos un Valle del Cauca más saludable.